Buenas, mi nombre es Sonny y fui el títer elegido para presentar los 10 años de Sonibus. Así que acompáñenme por favor, vamos a recorrer un poquito la historia de Sonibus. Sonibus Sonibus parte de la inquietud por grabar los sonidos de los colectivos, motivo por el cual con un grupo de amigos empezamos a filmar y a grabar el interior de los coches. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un canal y por supuesto un grupo. Sonibus 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 La idea empezó a gestarse en la busología de Rosario, y si bien habíamos empezado con un videoclip dedicado a la empresa Las Delicias, luego filmamos exclusivamente videos internos, aunque también preparamos un especial desde la ciudad de Salta. Así que no solo la busología nos iba conociendo, sino también distintos sectores que les inquietaba como a nosotros, el sonido de los colectivos, así creció el grupo y el gusto por subir un video por semana era una realidad de los primeros años. ¡Suscríbete al canal! Tuvimos nuestras idas y venidas, años buenos, años malos. En 2015 con la llegada de los celulares y las redes sociales formamos e independizamos el grupo Sunibus, siendo hasta la actualidad mucho más que la rama de la busología. Haciendo amigos, trabajando todas las semanas y llegamos a los inicios de este año donde se nos ocurrió que Sunibus fuera presentado por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que hayan disfrutado este especial de los 10 años de Sunibus. Si quieren que a partir de ahora presente los videos yo, háganmelo saber en sus comentarios. Un abrazo fuerte, un beso y gracias por elegirnos siempre. ¡Nos vemos!